Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a Pulsión de Vida Psicología. Vamos a hablar de una trampa peligrosísima que refuerza la confusión y la disonancia cognitiva, incluso cuando estás en contacto cero. Esta es una trampa que te engancha y te mantiene atado a esa persona durante muchos años, de forma mental y emocional, incluso cuando no estás en contacto con esa persona. Se habla poco de esta técnica usada particularmente en el bombardeo de amor y en el hoovering o el regreso de la persona maltratadora. Y hoy quiero explicarte qué movimientos hace para que caigas en su red sin que te des cuenta siquiera y lo que hace que defiendas al victimario incluso. Vamos a hablar de la trampa del falso héroe y la perversión detrás de esta técnica. La persona narcisista o psicópata es un estafador emocional. Eso quiere decir que como estafador miente, engaña, crea personajes, juega con tu mente, te hace gaslighting, es un impostor. No te dice la verdad que tenés que tomar con pinza absolutamente todo lo que te diga. ¿Y por qué la estafa es emocional? Aunque también pueden estafar de otra manera, ataca justamente tu área emocional, ataca tus valores, la necesidad afectiva que vos tenés como persona empática. La parte impostora de la persona manipuladora y el desborde emocional o la cantidad de vida emocional que tiene una persona empática es un combo muy fuerte para generar un trauma, el trauma vincular o trauma complejo. Porque uno espera que la persona que dice quererte no te lastime. Las personas tenemos un sistema que solamente aguanta o está preparado para manejar un apego seguro, para manejar relaciones seguras, vínculos sanos y no para soportar lo que es traumático, para soportar la traición. Eso no es algo normal o algo que uno procese rápidamente, por lo menos, o que sea fácilmente integrado y que podamos seguir adelante como si nada. Por eso hay tanta gente herida, porque hoy en día la mayoría de la gente ha pasado por al menos una experiencia de trauma vincular. Y no es algo fácil de solucionar. Tu mundo, lo que creías acerca de la sociedad, la vida y esa persona que eres y que supuestamente te quería, se derrumba, se cae a pedazos. La confianza que tenías en ti mismo y en el mundo también se derrumba. Estás fuera de la realidad, alienado de la realidad y entre dos fuerzas muy potentes. Por un lado, querer saber lo que pasa, querer integrar esa memoria de esos eventos que no entendes qué fue lo que pasó, si es tu culpa, si es culpa del otro, si es buena persona, si no es buena persona, si hiciste bien o hiciste mal. Y por otro lado, no querer saber nada del trauma, no querer saber la verdad. El cuerpo está queriendo constantemente saber la verdad y a la vez ocultarla, no querer verla, no querer ver el demonio a la cara. Un ancla importante para lograr este efecto traumático, este impacto choqueante en la víctima y sellar en su mente. El personaje bueno y por ende reforzar la disonancia cognitiva es la trampa del falso héroe. La persona narcisista o psicópata crea escenarios y hay que tener en cuenta que se toma todo su tiempo. La gente no suele creer que alguien se dedique a crear escenarios para destruir a otros, pero es normal para ellos dedicar su vida a crear escenarios donde salgan victoriosos en sus planes de conquista, de tomar control sobre los demás. Pueden estar en meses o incluso pueden estar años. Lo que hacen es destruirte, perjudicarte psicológicamente, emocionalmente, socialmente, con el aislamiento, con la difamación, por ejemplo, espiritualmente e incluso físicamente enfermándote, llegando a que quedes postrado en una cama, que estés inhabilitado de hacer tu vida normalmente y hacer todo esto quedando a la sombra de todo el asunto. Que nadie pueda señalarlos a ellos como culpables de todo lo que está pasando. Y una vez que logran perjudicarte, tumbarte al suelo, aparecer como los salvadores, aparecer como quienes te dan la mano y te ofrecen esa ayuda que tanto estás rogando. La única persona que está ahí para vos cuando nadie lo está. El que te rescata y apaga el fuego, que por supuesto previamente había prendido. Hay personas que son muy creyentes, por ejemplo, y puede no ser una religión, puede ser algo más bien de creer simplemente en Dios o creer en el universo. Y la gente que creemos en eso, pedimos a Dios y al universo que nos ayude cuando estamos mal. Solemos vincular el hecho de que hicimos ese pedido a esta persona manipuladora que fue la que generó todo y la que apareció como salvador y solemos agradecerle a Dios porque esta persona está en nuestra vida. Y por eso también luego nos cuesta mucho pensar mal de esa persona porque pensamos, pero Dios nos mandó o el universo me mandó esta persona. No puedo ser tan desagradecida. Tienes que tener en cuenta que antes de que todo esto, antes de que apareciera la persona a salvarte, te aisló de todo el mundo. Te aisló de tu apoyo social. No tenés amigos, no tenés familia. Los puso en contra tuyo. Los tomó como monos voladores. Te cuesta relacionarte con gente. Te cuesta crear nuevos vínculos, nuevos amigos. Y esto lo hace para que no puedas confiar en nadie. Para que sea esa única persona la única ayuda que te puedan ofrecer en el mundo. Para que nadie se ofrezca a darte una ayuda. Por eso te difaman. Por eso manchan tu nombre. Generan como esos chismes donde vos sos quien está hablando mal del otro. Entonces esa persona se va a alejar porque cree que sos traidor o traidora. Y por eso es que la gente termina desapareciendo de la vida de la víctima tarde o temprano. Y cuando necesita ayuda la persona no tiene a nadie. Pero además te preparo mentalmente para que creas que la única persona que está ahí o quien te puede ayudar es él o ella. Que sientas que es el único o la única. Sea tu madre, sea tu amigo, sea tu pareja. No importa el tipo de relación. Vas a sentir que esta persona psicópata o narcisista es la única persona en quien puedes confiar, en con quien te puedes abrir. La única persona que está ahí. Vas a creer que es la mejor persona que has conocido en tu vida por otras manipulaciones que han hecho. Y todo esto va a ocurrir mientras estás viviendo el maltrato. A raíz del maltrato intermitente que te confunde y te hace dudar. Obviamente vas a terminar creyendo en lo bueno porque el cerebro tiende a eso. Tiende a elegir la parte buena de las experiencias y no lo malo. La persona psicópata o narcisista te ofrece una ayudita material, por ejemplo, sabiendo que luego te lo va a cobrar con creces. Que los intereses van a ser muy grandes. Y de hecho no desea que vos mejores porque eso significa que ya no vas a estar más vulnerable. No vas a necesitar su ayuda. Y las personas narcisistas y psicópatas les encanta, adoran la vulnerabilidad en la gente. Porque pueden aprovecharse de eso. Y es por eso que muchas personas han vivido la ruina financiera por culpa del maltratador o maltratadora y se han quedado con deudas. Les ha generado deudas, gastos. Han vivido de la víctima. Otra cosa que ocurre antes de que se ofrezcan de rescatador es que te van a enfermar físicamente. Te van a llevar a estar postrado en una cama, a estar tumbado, a no poder levantarte por depresión, por alguna enfermedad orgánica que en realidad es psico orgánica. O sea, se genera a raíz del estrés, a raíz del dolor, del trauma que estás viviendo. Ahí se van a ofrecer como cuidadores. Pueden llegar a usar psicofármacos para terminar de alienarte de la realidad, para terminar de inhabilitarte, para que pierdas tu autonomía y poder controlarte, ya incluso físicamente. Tomar el control sobre tu dinero, control sobre tu vida en general. Tenerte en ese estado, por supuesto, les da poder porque sienten que ellos son superiores porque vos estás totalmente en ruina. Esto quiere decir que cualquier persona que te quiera ayudar en un momento difícil, vulnerable, duro, es una persona narcisista o psicópata o alguien que se quiera aprovechar. Desde luego que no. Pero hay que tenerlo en cuenta porque esta trampa del rescatador es algo que suelen hacer muy constantemente. Una forma de llegar más rápidamente a desequilibrarte psicoemocionalmente porque es la traición más grande. Que una persona que te ayuda en un momento muy difícil, luego es alguien en quien no puedes confiar desde luego. Es una persona que te produce terror, horror, de la cual quieres escapar pero a la vez te sentís muy desagradecido si lo haces. Hay que entender que estos eventos, esto de vivir una situación difícil y que venga esta persona a rescatarte, se van a guardar en un lugar especial, en tus recuerdos, en tu mente y en tu corazón también. Imagínate que son momentos de muchísimo dolor y de soledad y son ellos quienes aparecieron en ese momento. Es muy impactante y ahí se produce un aprendizaje asociativo. Asocias el dolor que se calma, que baja, que desaparece, con esa persona que viene ahí con su caballo a rescatarte y a darte el dinero que necesitas para una deuda, frotarte de espalda porque te han dejado totalmente solo sola. Es así como sellan la época dorada, los recuerdos que tenés de esa persona en donde era buena persona, era buena gente, era mi compañero de vida, era una persona muy especial y lo sellan porque el impacto emocional de esos eventos donde ellos te rescatan son muy fuertes y además tengamos en cuenta que es muy difícil que alguien te ayude hoy en día. No es normal, no es común que eso pase lamentablemente y digo que lo haga de corazón. Entonces cuando aparece alguien que quiere ayudarte es como wow para la gente es no puedo dejar pasar esta oportunidad de salir de la miseria, de salir de tanto sufrimiento. Y es por eso que terminas defendiendo por mucho tiempo a la persona narcisista o psicópata. Incluso frente a la gente que te alerta y te dice esta persona te está haciendo mal o esto que te hace no está bien, no es normal porque te aferras mucho a esos momentos donde te ha rescatado y te ha salvado de tu dolor. Son los que más te anclan a esa gente, a esa persona. Y esto es así porque sos alguien agradecido, no solemos dejar de lado a la gente que nos ayuda o alguien que nos da una mano, pero además el manipulador o la manipuladora en algún momento cuando vos te defiendas o cuando le digas me parece que no está bien esto, lo otro, va a traer esos momentos donde te ha rescatado para señalarte de mal agradecido. Forma de chantaje emocional. Y es por eso que te sentís también culpable y obligada u obligado a seguir con esa persona. No solamente es el trauma, el vínculo traumático, la adicción y todo eso que pasa, la dependencia emocional creada por el maltratador, sino también el hecho de que uno se siente mal por dejar de lado a alguien que nos ayudó tanto. Y obviamente la gente te va a decir es que no sos agradecido con esa persona porque también ellos se encargan de difundir por todos lados sus buenas acciones. Nadie sabe que ellos fueron los que crearon esos malos escenarios para la víctima. Ni siquiera la víctima lo sabe y es por eso que es bastante común que se acuse a la víctima, que alza la voz, cuenta lo que pasó. Es señalada de mal agradecida y es por eso que hay que tener mucho cuidado con esta narrativa social pseudo espiritual de fue mi maestro, gracias a mi maestro que me ayudó a esto, lo otro, a ser mejor persona y bla bla bla. Porque esta narrativa ataca directamente esta cuestión de la trampa del falso héroe. Te trae a esos momentos, te hace que te ancles mentalmente y emocionalmente a eso y que obviamente la disonancia cognitiva sigue ahí actuando y haciendo que no tomes una decisión de sanar realmente, de recuperarte realmente e incluso de perdonar y volver con esa persona. Lo mejor para evitar caer en la trampa del héroe es que, comprendas que hay gente que no tiene buena intención, recuperando la autonomía en nuestra vida completamente, lo cual es muy difícil en un contexto en el cual somos re victimizados desde diferentes áreas y es muy difícil confiar en la gente en sí. Este tipo de tácticas ocurren cuando uno ya está en el vínculo traumático. Obviamente la educación es importante, aprender a reconocer las banderas rojas, que tengo un ebook hablando sobre eso, ser realista. No querer negar que las personalidades narcisistas y psicopáticas existen, no querer negar todo esto que hacen porque si no eso te hace proclive a volver a caer o a caer si nunca tuviste una experiencia de estas, aunque lo dudo porque la mayoría de las personas lo ha tenido. Es muy difícil escapar realmente de la negligencia, del maltrato, de estas experiencias que llevan al trauma de traición. Si te gustó este capítulo, compartilo, dale un me gusta, dejame un comentario. Me gustaría que me cuentes de qué manera viviste esto de la trampa del héroe con la persona que te maltrató. Agradezco mucho todos los comentarios y todo el apoyo que le están dando al canal. Estamos creciendo un montón, perdón si no puedo responderles a todos. Los valoro, los leo a todos. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima. Chau.